Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vemos que se están conectando ahorita con mucha velocidad. Esperamos que esto crezca a la brevedad. Tenemos una expectativa alta por toda la gente inscrita al día de hoy. Esperamos que todos se encuentren muy bien de salud. La Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal les da la más cordial bienvenida a nuestro quinto seminario de nutrición de este 2021. Hoy tenemos con nosotros a un expresidente de la MENA, reconocido nacional e internacionalmente en la nutrición avícola, y él es el doctor Sergio Fernández Tinoco, quien nos hablará de la nutrición avícola sustentable. Mucho agradecemos al doctor Fernández y a la empresa de Lanco por darnos la oportunidad de contar con esta interesante ponencia. Alguien también muy reconocido y querido por la industria, el doctor Ernesto Ávila, nos estará apoyando con la moderación de este evento. Doctor Ávila, muchísimas gracias por su ayuda y le dejo el control del mismo. Gracias a todos. Muchas gracias. Les damos la bienvenida a este seminario de la MENA. Señalaba el doctor Guerrero que tenemos al doctor Sergio Fernández, un distinguido expresidente de la MENA, quien es médico veterinario zootecnista, tiene una maestría también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con un doctorado en la Universidad de Illinois, así como un postdoctorado. En este lugar, mucho de su trabajo fue sobre la alimentación precisa, es decir, evitar el mínimo de excesos y que sea lo más precisa la nutrición y alimentación de las aves, basado en aminoácidos digestibles. El doctor Sergio Fernández hizo contribuciones muy importantes cuando estuvo de estudiante ahí con el doctor Baker, desarrollando el concepto de proteína ideal y manejando los aminoácidos. Entonces, es un tema muy importante que vamos a escuchar de parte de él. También cuenta como detalle muy importante que fue exdirector de la Asociación de Ciencias Abicos de los Estados Unidos y tiene artículos muy prestigiados que ha publicado ahí en un área muy importante que también ha ocupado parte de él que recibía las enzimas, principalmente las enzimas cuando aparecieron las fitasas y las de la última generación, donde gran parte de sus trabajos que él realizó han servido o sirvieron para formar las matrices. Muchos de estos trabajos los presentó en las reuniones de Poultry Science. Cabe señalar orgullosamente que son de los pocos mexicanos, junto con el doctor Guillermo Telles, que han obtenido reconocimiento a su trabajo en las asociaciones de ciencias abícalos de Estados Unidos y en las convenciones anuales. Ha presentado muchísimos trabajos en muchas áreas y ha sido consultor de los laboratorios Rocher, donde destacan también sus trabajos que realizó sobre pigmentación y otros aditivos para precisamente tener una alimentación adícola sustentable. Posteriormente, en DSM, comentaba yo los trabajos que realizó con enzimas, con la fitasa y sobre todo otras enzimas exógenas, las carbohidrasas, donde ha hecho recomendaciones muy importantes cómo se deben manejar estas enzimas. Actualmente está como asesor de nutrición adícola melanco y ahora tiene nuevas funciones. Está muy interesado él en el microbioma de las aves y entonces ahí ha hecho trabajos interesantes, especialmente tomando como antecedente las enzimas estas fitasas y carbohidrasas que provocan una salud intestinal mejor y junto ahora con nuevos productos que están apareciendo probióticos en el mercado, se busca que sean alternativas a los antibióticos. Pero qué mejor que el doctor Sergio Fernández nos explique esto de la alimentación sustentable para las aves. Por favor, doctor Sergio Fernández, si quiere usted iniciar su charla. Muchas gracias, doctor Ávila. Me dijo Ana que si no avanzaba. Ah, ya está. Perfecto. Estos son los temas que voy a tratar básicamente y voy a ir siguiendo. Ok. Esto es algo de antecedentes. Esta persona, la voy a decir, yo lo cito porque pues muchos lo consideran el padre de la nutrición, de la ciencia de la nutrición. Él en los 1700 hizo varios experimentos pues bastante innovadores en su tiempo, ¿sí? Y estos experimentos, básicamente él pues llegó a entender que la oxidación del alimento es la fuente del calor corporal y él acuñó una frase, que la vida es una reacción química, ¿sí? Y esto era tan innovador que 200 años después de esto, más o menos, surge la ciencia de la bioquímica que precisamente estudia, es el estudio de las reacciones químicas de los organismos vivos, ¿sí? Entrar ya más en materia, aquí traté de hacer una especie de resumen como los avances de la nutrición avícola, porque para mí es sorprendente, ¿sí? Los 40, 50, los alimentos de las aves incluían ingredientes como subproductos de leche, levaduras, harinas, de hígado, de carne, de hueso, aceite, de bacalao, cosas que se hacen muy raras. ¿Por qué? Porque eran fuentes de factores antinutricionales desconocidos. Hoy sabemos que estas 13 vitaminas están perfectamente determinadas, conocemos sus requerimientos, etcétera, los minerales traza, pero en esa época eran una caja negra. También tenemos que en esa época los alimentos contenían niveles altos de proteína, ¿por qué? Necesitamos, eran la única fuente de los aminoácidos, y aquí ya los tenemos totalmente clasificados, sabemos cuáles son los aminoácidos esenciales, no esenciales, semi esenciales. En esa época también otra caja negra, ¿sí? En el 58 se publica información acerca de la energía metabolizable, energía de producción, retenida en el pollo. Ese es un trabajo muy pionero, y lo cito porque todavía a la fecha se sigue utilizando con variantes este mismo trabajo, ¿sí? De hecho, es la base del método europeo para medir energía metabolizable de los ingredientes, ¿sí? Entonces, como vemos, un buen trabajo puede perdurar muchos años, ¿sí? No se ha pasado todavía energía que tenía en canal, porque al igual que en ese trabajo hubo una variación muy grande y vieron que energía metabolizable era la que nos servía mucho. También en esas épocas se comienzan a formar los alimentos de las aves a nivel comercial, al mínimo costo, con programas muy lentos y limitados de computación, ¿sí? Porque también la computación en esa época era muy arcaica, podemos decir. Se comienzan a adicionar vitaminas, así como minerales trans, porque empiezan estos seres sintetizados a nivel industrial, empieza a dejar de existir el concepto de nutrientes desconocidos, aunque todavía varios que no nos conocían en esta época, ¿sí? Aquí me equivoqué un poco por la década, en cuanto al doctor Avila, pero el primer aminoácido industrial que se produce es la metionina y fue muy importante porque ya empezó a utilizarse en los alimentos de las aves. Ese aminoácido es el primer limitante, por eso era muy importante su uso. Después viene la síntesis de producción industrial de aminoácido lisina, segundo limitante en los alimentos de las aves. Más adelante viene la producción industrial de triunina y triptofano. Ya con esto se empezó a hablar de niveles más bajos de proteína en los alimentos. Gracias al conocimiento de los nutrientes ya disponibles, aminoácidos, vitaminas, minerales, etcétera, en Estados Unidos las dietas pasan a ser ya prácticamente maíz soya, ¿sí? En México, debido a que el uso del maíz tenía un uso directo para el ser humano, los ingredientes para formular son el sorbo y la soya, pero lo importante es que ya no hay nutrientes desconocidos, ¿sí? También se desarrolla el concepto de aminoácidos digestibles. Se comienza a formular con estos datos. Esto es muy importante porque esto ya nos hace más eficientes, ¿sí? ¿Qué es lo que va a usar el animal? ¿Qué es lo que nos interesa? Este concepto tiene valor tanto de la parte de vista sustentable como un valor económico. Después se desarrolla el concepto de proteína ideal, balance de aminoácidos sin deficiencia ni excesos. Este concepto estuvo muy adelantado a su tiempo. De hecho, en esa década que salió no se podía aplicar. De aquí cito al doctor Esteban Landerrecho cuando conoció este concepto, decía, no, dice, esto es proteína virtual, no es proteína ideal porque en efecto no se podía aplicar. Y voy a hablar de eso un poco más adelante. Ya después, en estas décadas, se usó por la adición de actividad vital a los alimentos. Eso fue un parte de aguas. El objetivo primario fue disponible la contaminación de fósforo al medio ambiente. Pero también es muy importante por el efecto que tienen la rentabilidad de las operaciones avícolas. Sí, es el costo de producción ya sea por kilo de carne o de huevo es mucho más competitivo. ¿Sí? En esta década que pongo aquí, debido a los precios tan altos que alcanzó el petróleo, sí fue cuando en el año 2000-2001 la invasión con Irak que el precio del barril se fue de 10 dólares a más de 110, pues Estados Unidos sobre todo empieza a producir etanol a partir de almidón de maíz. Esto provoca una producción muy alta de los granos secos de destilería que estaban ahí siempre con una especie de muy rara. Sí, pero cuando se empieza a utilizar como tienen un alto nivel de fibra, pues era algo prohibitivo utilizarlo a niveles altos en pollo y gallina, pero a partir de esto se favorece la producción comercial de cimas carbohidrasas, permitiendo con esto el uso de este y otros ingredientes alternos a un precio de oportunidad. También se comienza la síntesis industrial de aminoácidos, valina, genina y solucina y glicina. Esto ya permite aplicar en forma más eficiente el concepto de la proteína agriar, como vemos más adelante. Perdón. En esta década se da mucho impulso a la tecnología para obtener y mantener salud intestinal óptima en las aves con base en productos no medicados. Se unen probióticos, prebióticos, esenciales vegetales, ácidos orgánicos. Esto es muy interesante porque la industria comienza a migrar del uso de medicados a no medicados y aquí les puedo decir estamos yendo la punta del iceberg. Aquí falta mucho y mucho que tenemos que aprender, ¿sí? Aprender de salud intestinal que estamos en pañales. La tecnología de adhesión enzimas enzimáticas sigue en desarrollo. Ya hablamos de dosis altas de fitasa. De hecho, la fitasa cuando surge era apenas en dosis para liberar un kilo por tonelada de fósforo porque poner más fitasa era, pues, no era económicamente viable, pero ahora con las formas nuevas ya hay dosis altas de fitasa, las mezclas enzimáticas siguen desarrollándose ya más enfocadas a los sustratos. Seguimos todavía haciendo investigación para sustituir la formulación de datos de energía metabolizada por energía neta en alimentos de aves, pero la variación sigue siendo muy alta. Así que estamos amarrados a energía metabolizable. Aquí el comentario es que el incremento calórico que es la diferencia entre energía metabolizable y energía neta es una variable muy alta en el ave. Por eso provoca mucha variación cuando se trabaja con datos de energía neta. Se comienza en esa época también el desarrollo de tecnología del uso de harinas de insectos como fuente de proteína en alimentos de aves y yo cuando me enteré de eso hace un par de años se me hace la cosa más rara del mundo. Inclusive yo criticaba decía, bueno, pero si los insectos están muy llenos de queratina, ¿cómo la van a digerir? Y alguien me dijo es que no usan las fases adultas, usan las fases larvarias, los gusanos, que esos tienen mucha proteína muy digestible. Entonces, seguimos aprendiendo con sonores y el uso de esta tecnología es para disminuir el uso de soya en la alimentación de las aves porque hay mucha presión para el uso de la soya tanto en la alimentación humana directa como en la alimentación de aves y cerros. Se intensifica también la investigación con respecto a importancia del desarrollo de una microbiota intestinal saludable con foco en producción de avícolas sin uso de aditivos medicados. Como les comenté, estamos viendo la punta del iceberg. Esto viene durísimo en los siguientes años. Bueno, aquí voy a platicar un poco acerca de lo que es la selección genética, un componente muy importante de la plática que estoy dando. Este es un trabajo de la Universidad de Alberta que se publica en el año 2014 del doctor Sudoff y su grupo. Aquí se trata no es que ellos tengan una máquina del tiempo para andar agarrando pollos de todos los años. Las universidades gringas y las canadienses han tenido por curiosidad guardar pool de animales sin mezclarse. Por lo tanto, estos animales representan la genética del 57, del 78 y tuvieron al ave ruso del 2005. Entonces, miren, esto se publica en el 2014 pero este es el ave ruso del 2005. Vemos la diferencia aquí en las curvas de crecimiento tremenda y vemos también lo que pesaba el ave a los 56 días de edad como un 100% ya en 77 al doble 2005 4.6 veces más y como podrían decir bueno, parece que es el 2005 que pasa ahorita ya esto no está en el artículo pero yo acabo de consultar Manuel Ross 2019 el pollo macho 56 días de edad esto pesa esa ave de 56 días 5 veces más que el ave originaria y esto no es otra cosa más que el milagro de la genética los genetistas hacen un trabajo maravilloso esto es la parte del pollo de engorda en gallina de postura tenemos aquí representación de 4 genéticas este es un trabajo canadiense también del 2001 edad 50% de producción es cuando el ave alcanza la madurez sexual por eso es importante este dato vean como va bajando huevos por gallina un comentario estas aves tuvieron que ser pelechadas en la semana 62 porque no iban a llegar hasta la semana 86 usualmente estas genéticas por ahí de la semana 65 68 empiezan a bajar la postura y ya no rentable entonces tienen que pelecharla por fuerza aquí tenemos el peso del huevo la masa de huevo de 15 a 22 kilos y aquí agrego algo ya de lo moderno este es del 2019 el manual de Highline que aquí hago el comentario ellos ya tienen su manual a 100 semanas de edad en un solo ciclo de postura y tengo que comentar también Loman y Bobas tienen sus manuales a 90 y 95 semanas ¿por qué? porque el santo grial que estaban buscando los productores de genética de ave era llegar a las 100 semanas y 500 huevos aquí yo al revisar el manual si ustedes lo revisan van a aparecer como 496 huevos porque están ajustando la ave encasetada por mortalidad aquí yo hice la cuenta de una ave que no se muriera y ya se llegó a 500 huevos en 100 semanas edad de producción al 50% son 20 semanas 20.1 144 días más o menos si el peso del huevo ya se controla y la masa de huevo entonces una gallina que pesa básicamente lo mismo ya nos está dando si ya daba 15 kilos aquí nos da 16.4 más de masa de huevo por gallina les digo también esto es una parte de lo que es la maravilla de la genética y aquí un pequeño comercial recuerden que los nutriólogos seguimos a los genetistas y no al revés lo que nos pone el genetista nosotros formulamos para ellos porque definitivamente los requerimientos que tiene este animal tan demandante de 2019 no se comparan a los de 1950 ahora vamos a hablar ya de sustentabilidad el tema que nos trae a esta plática primero que nada ¿qué es la sustentabilidad? la capacidad para satisfacer las necesidades de la generación humana actual sin poner en riesgo necesidades de las generaciones futuras como había dicho al principio de la plática básicamente es cuidar el mundo de hoy para los hijos y los nietos y demás y si no lo cuidamos de verdad es que la van a ver muy difícil ahorita ya estamos muy apretados pero ahorita estamos a tiempo de hacer varias cosas y si bien la plática de hoy no va a resolver todo el problema pero se ayuda es nuestro granito de arena que por nuestra parte de nutrición en la agricultura hay muchas más cosas que hacer pero bueno tenemos el aprovechamiento y aquí no sé si vean hasta arriba yo no puedo ver pero es el aprovechamiento de los alimentos balanceados vemos que un alimento balanceado de ave moderna tiene más o menos la proporción de cereales oleaginosas grasas minerales vitaminas y otros pero esta parte es imponente lo que es digestible que aprovecha el ave y lo indigestible que básicamente son las excretas un 25-15% son datos muy reales y ahorita vamos a ver por qué aunque esto nos sorprende pero la verdad que estamos hablando en el mínimo y aquí es donde tenemos que avanzar porque ahorita veo yo difícil en las siete monedas que andemos abajo de 15 y vamos a ver por qué qué implica esto pues que cada tonelada de alimentos se producen 150-250 kilos de excreta muchas veces no queremos pensar esto pero es una realidad y esto qué involucra un ineficiente uso de recursos con pérdidas económicas para el productor e impactos negativos para el medio ambiente porque mucha gente dirá bueno pero esas excretas se utilizan para para fertilizar la tierra bueno miren esto estos son datos de México tomé los cenarios de CONAFAP y apliqué un factor de digestibilidad esto no está lejos de la realidad son la cantidad de excretas que se producen del pollo y la gallina al año en México 3.518.000 toneladas es una barbaridad no creo que tengamos tierra suficiente para utilizar esto como fertilizante ahora bien voy a usar un término eutrofización es un término que conocí yo hace unos años no sabía qué significaba pero es muy importante para sustentabilidad eutrofización se refiere a la descarga excesiva de nutrientes en cualquier cuerpo de agua esto provoca un crecimiento excesivo de la biota vegetal tanto micro celular como algas plantas entonces se acaba el oxígeno estas plantas al tener los nutrientes en exceso empiezan a crecer como locos se puede decir se acaba el oxígeno del agua y qué pasa esa falta de oxígeno ocasiona la muerte tanto las plantas como las especies acuáticas y entonces provoca fermentación de tipo anaeróbico putrefacción y esto es muy interesante porque precisamente ustedes van a recordar cuando van en la carretera que de repente pasa un cuerpo de agua que huele a rayos bueno es el resultado de esta contaminación esta putrefacción que es una fermentación incompleta es necesaria en la naturaleza para limpiar pero en exceso es un cochinero y que entre otras cosas que provoca parte de muchas sustancias muy tóxicas provoca metilindol escatol ácido sulfídrico que son los causantes de los olores horrorosos que vienen a partir de esos cuerpos de agua que están contaminados los principales nutrientes involucrados con el desarrollo de esta eutrofización en los acuíferos son fósforo en el agua de los lagos y ríos y nitrógeno en el agua del océano y como vemos fósforo y nitrógeno son parte muy importante de las excretas de los animales de hecho son partes que se pueden llegar a usar como fertilizantes estas son fotos de la eutrofización aquí vemos un cuerpo de agua limpio y aquí está un cuerpo de agua que está sufriendo eutrofización aquí hubo un exceso de fósforo porque es un cuerpo de agua dulce entonces aquí empieza a haber un crecimiento bueno antes que nada crecen las plantas algas y demás se acaban el oxígeno y empieza a haber un proceso anaeróbico putrefacto no es raro ver esto se mueren las especies acuáticas un cochilero en pocas palabras y ahora voy a hablar aquí de la famosísima zona muerta del Golfo de México o la zona hipóxica hasta antes yo de conocer estos temas yo no sabía de esto pero es de preocuparse miren esa zona es lo que conocemos pues básicamente como la marea roja ¿qué significa? bueno así como el cuerpo de agua dulce esas cantidades de nutrientes en este caso nitrógeno hace que exista un hipercrecimiento de algas y de pláncton y demás en todos estos bichitos se consumen el oxígeno a una velocidad mucho más rápida de la producción de oxígeno por parte de la fotosíntesis porque es una sobrecarga tremenda de nitrógeno entonces esto entra y se vuelve putrefacto de hecho nosotros sabemos que cuando vemos la marea roja huele muy feo a ver si no puede pensar no pues es que viene descarga de agua de los hoteles etcétera no ya está produciendo en el mar ahora es la forma en que se detoxifica hace unos años se mencionaba que en el Golfo de México esta mancha se veía cada 3, 4, 5 años una no muy grande ahorita estuve leyendo esta mancha puede llegar a presentarse hasta unas 3, 4 veces en un año si y el tamaño estamos hablando de 500 5,400 kilómetros cuadrados si entonces y esto es una mancha y puede haber más y esto me refiero a que el Golfo de México el océano Pacífico también tiene lo suyo el océano Índico etcétera todo lo que está en contacto con el hombre y si bien la agricultura y más bien la la descarga de las excretas animales no es culpable de todo pero si tenemos nuestra parte de aquí que tenemos que ver qué vamos a hacer si aquí tenemos también más fotos impactantes voy a comentar un poco de las fuentes contaminantes a partir de las empresas pecuarias básicamente de cómo manejamos el alimento bueno uno es el uso de márgenes de seguridad altos en la formulación de las raciones es entendido que para evitar el estrés de los animales etcétera pues era era muy clásico si que el nutriólogo siempre estaba protegido échale poquito más de metionina más lisina súbete la soya la proteína está más alta etcétera 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 si esto era porque también no sería para digamos como tapar errores cualquier cosa la cosa es que los animales crecieran pero qué pasa si nosotros damos más de lo que necesita el animal esto es este si ustedes investigan la utilización de los nutrientes a más nutriente baja la digestibilidad eso es una ley entonces tenemos que las excretas van a ser mucho más ricas en nutrientes también tratar de cubrir las sedes de aminoácidos a partir de la proteína cruda ya no se hace tanto pero por ejemplo si nada más estamos usando la tecnología de lisina metionina entonces hay que abrir los ojos para tronina y los demás desde luego estoy hablando que sea rentable tampoco vamos a tirar el dinero en esta práctica estoy tratando de hablar parte sustentable pero también que deje rentabilidad porque tampoco queremos que el productor vaya a fracasar porque por eso cuidan la sustentabilidad pierden todo su dinero otra parte importante formulación de nutrientes totales y tomar en cuenta la biodisponidad de los mismos ya es muy en boga formular aminoácidos digestibles eso es importante alimentación de lotes sin sexar aquí también va a depender el tipo de operación pero tomen en cuenta y solamente cuando alimentamos todos juntos alimentamos al máximo producción del macho para tener rentabilidad y que es lo que pasa bueno si ustedes ven los manuales del rendimiento de machos y hembras en los que están alimentados básicamente el mismo alimento las hembras tienen un mejor rendimiento de pechuga que es lo que pasa cuando nosotros con requerimientos de nutrientes principalmente los aminoácidos se cubre primero para ganarse de peso subimos tantito y nos va a dar mejor conversión síguele subiendo y te da mejor rendimiento canal y subele otro poquito otra rayita y te va a dar mejor rendimiento de pechuga por eso las hembras que siempre tienen mejor rendimiento de pechuga porque las estamos alimentando con nutrientes diseñados para los machos ahora eso está muy bien pero como les comenté mientras más nutrientes tenga bajada el aprovechamiento la digestibilidad de los niños también alimentación sin tomar en cuenta la curva de crecimiento de los animales alimentación por fases de crecimiento o producción en este caso alimentación por fases de crecimiento del pollo o producción en la gallina usualmente y hace muchos años se podría alimentar a los pollos una sola fase o dos fases pero ahorita la genética que tenemos en las manos si es necesario seguir su curva de crecimiento esto nos da más rentabilidad y mejor utilización de los nutrientes otro punto descuidar los imbalances entre nutrientes al formular los alimentos puede ser entre aminoácidos entre minerales etcétera formular alimentos sin tomar en cuenta medio ambiente esto es muy importante formulación de invierno estrés calórico verano etcétera uso de ingredientes fibrosos que demiguen la digestividad de la ración muchas veces los utilizamos porque son un uso de oportunidad y está muy bien pero tomen en cuenta que al hacer esto bajamos la digestividad de la ración y vamos a tener más nutrientes en la cama y también si nos somos cuidadosos se nos puede caer la conversión desperdicio de alimentos en los comederos esto se dice muy fácil pero me ha tocado ver varias veces y no estoy criticando simplemente es un hecho que si muchas veces el dueño es el que pone el dinero no visita su operación porque tiene gente que le reporta y a veces el dueño cuando lo va a visitar se lleva la sorpresa que mucha parte del alimento está en el piso eso no es ser eficiente uso de fuentes minerales de fósforo desperdiciado potencial de fósforo de los vegetales sobrepoblación de unidades de producción eso también hay que verlo con mucho cuidado porque también si usamos sobrepoblación medida por así decirlo y tenemos el manejo adecuado y las instalaciones probablemente podamos hacerlo pero cuando hay una sobrepoblación simplemente voy a tener más kilos hay que echar los números porque a veces estamos perdiendo más de lo que ganamos durante problemas sanitarios enfermedades y eso por sí sola forma primaria y secundaria si es forma primaria a salud intestinal está el problema por si es secundaria que empiece como por ejemplo respiratorio pero también nos llega a afectar la salud intestinal porque el animal está en un desbalance al final de cuentas aumentamos producción de escéletas coronarias y enfermedades las medidas que se utilizan para controlar o minimizar el impacto de las empresas avícolas como ya vimos que nitrógeno y fósforo son los más importantes lo voy a enfocar ahorita en el nitrógeno bien formación de razones usando el concepto de proteína ideal que lleva muchos años este concepto por ahí que habla la gente y todo pero cuántos lo usamos cuántos lo entendemos y lo aplicamos para allá vamos ¿qué es la proteína ideal? es una proteína con un balance de aminoácidos completamente idéntico a las necesidades del animal para mantenimiento y producción quiere decir que no hay excesos sin balances nada teóricamente lo que entra lo retiene el animal se trabaja con breros de aminoácidos digestibles porque es ya lo que el animal lo que absorbió el intestino que es lo importante y se expresan como porcentaje de la de la alicina aquí tenemos expresados son necesidades de un ave de 1 a 7 días como por ciento de la alicina aquí está un patrón ideal representado ¿sí? y en rojo me regreso esta es la necesidad del animal y si diéramos una dieta a patrón ideal vean que no hay excesos ni deficiencia esto todavía es una quimera reconozco ¿sí? pero hacia allá vamos ¿y cómo lo vamos a lograr? bueno vamos a platicar de eso un poco más entonces una proteína con balance de aminoácidos idéntico para necesidades de mantenimiento y producción sin excesos sin balance y antagonismos de aminoácidos aquí tenemos es un balance de un alimento que tiene harina de plumate tiene soya canola ¿sí? vemos esto es lo que tiene expresado con porcentaje de la alicina este es su patrón de aminoácidos aquí vemos en rojo están las necesidades del ave con 16% de proteína ¿qué vemos aquí? bueno antes que nada los aminoácidos deficientes metionina vean el azul está más chiquito acá y licina aquí solo pongo metionina y licina pero ¿qué pasa 16% de proteína? tengo en exceso de leucina feniranina mastirocina arginina valina isoleucina triptofano histidina y esto es muy importante por ejemplo un exceso de leucina nos puede aumentar los requerimientos de valina y solucina los aminoácidos ramificados un exceso de arginina nos aumenta el requerimiento de leucina y así ¿sí? y ¿qué pasa también? acuérdense que los aminoácidos no se guardan no es como los carbohidratos se guardan como grasa los grasa se guardan como grasa los aminoácidos tienen que desaminarse para poderse guardar y ese nitrógeno hay que eliminarlo y el ácido úrico que eliminan las aves son 8.22 kilocalorías por gramo de ácido úrico entonces mientras más exceso tengamos más nitrógeno hay tirado en la cama con los problemas que trae y por otra parte un gasto metabólico en el animal vamos a ser menos eficientes también nuestro costo de producción se va para arriba ¿qué pasa si yo debajo a 14% la proteína en exceso ya nada más queda de leucina tenía más cirucina pero miren arginina no está en exceso valina casi no sí y si dina baja sí el trifano sigue un poco alto pero vean metionina aquí ya los asufrados parte de metionina metina la cistina están en deficiencia cronina que no estaba en deficiencia no es única isoleucina sí isoleucina que ya está disponible ahora bien recuerden que estamos hablando también de rentabilidad si hoy por hoy la cistina está muy cara pues si no la vamos a poder usar porque si bajo 14% y todo para ser sustentable y voy a perder dinero no es el caso desde luego pero tomen en cuenta que los aminoácidos también con el tiempo bajan de precio ¿sí? y con el uso así pasó cuando salieron leucina metionina eran muy caros y ahorita están muy a precios que compiten lo mismo pasó con con este con treonina entonces necesitamos leucina entonces vemos aminoácidos deficientes de los ingredientes se complementan con fuentes cristalinas en el caso que puse metionina lisina trionina e isoleucina actualmente ya encuentran disponibles también en forma comercial valina arginina y glicina entonces podemos empezar a a bajar la proteína bueno mucho cuidado ¿sí? porque el quinto sexto limitante en las siete paráboles es nitrógeno para aminoácidos no esenciales ¿sí? hay que recordar los aminoácidos esenciales son muy importantes porque si la síntesis de proteína es total o están todos o no se sintetizan y se desprecian los demás ¿sí? pero la cantidad de aminoácidos no esenciales está muy importante y puede ser hasta más alta el requerimiento pero no nos damos cuenta porque nos produce el cuerpo pero necesitamos ese nitrógeno entonces no vamos a poder bajar mucho otra cosa importante de esta enunciada es que implica que existe un límite mínimo para necesidad de proteína del alimento de las aves ¿sí? en el caso de la gallina parece que andamos por ahí del 13 más o menos ¿eh? hoy depende de la fase pero un iniciador probablemente no podemos bajar más de 20 19 y medio ah pero dice el nitrógeno para síntesis de aminoácidos no esenciales puede ser aportado por ácido glutámico entonces aquí empezamos otra vez a lucubrar cosas ah entonces voy a poner por ácido glutámico y aminoácidos aquí voy a secar un dato del museo pero que todavía es válido ¿sí? y me acuerdo el que me lo comentó miren doctor Baker comunicación personal hace un tiempo cuando yo era estudiante de doctorado porque teníamos nuestras juntas de los jueves discutíamos experimentos y entonces él estaba súper orgulloso de la dieta purificada de Illinois es una dieta que tiene puros aminoácidos cristalinos no tiene un gramo de proteína intacta ¿sí? tiene todos los los esenciales y los no esenciales y hay un volón de ácido glutámico como el nitrógeno no específico y no tiene un solo gramo de proteína entonces en un futuro cuando los aminoácidos están a buen precio vamos a poder tener una dieta puros y aminoácidos me dijo no esto no está publicado pero yo sé nuestra dieta purificada aguanta dos semanas el pollo creciendo al tú por tú por un animal alimentado con soya perfectamente hicieron muchas investigaciones pero la semana tres el pollo de la dieta purificada se nos cae entonces él oponía y suponía que había cierta necesidad fisiológica por ciertos pétidos él estudió mucho glutatión glutámico cistina quicina y aquí si nos damos cuenta la cistina es un aminoácido semiesencial que viene a partir de la metionina ¿sí? pero necesitamos metionina ahorita no hay cisteína cristalina metionina para producir este pétido en el cuerpo ¿sí? entonces él decía que esos pétidos este sería por eso semiesencial este y otros estarían presentes en proteína intacta entonces ¿a qué vamos? dependemos de fuentes de proteína para lograr expresión material genético al máximo probablemente con las investigaciones en el futuro si llega a haber esos pétidos y entonces llegamos a tener unas dietas todavía más bajas en proteína intacta ¿verdad? ahora el uso del concepto de proteína ideal promueve una mejor utilización del nitrógeno de los alimentos aumentando la retención de nutrientes disminuyendo por lo tanto su eliminación en las excretas ¿sí? otra práctica también que ha comenzado es la inclusión de proteases junto con la estrategia de formación proteína ideal esto va para la disponibilidad de eutrofización pero regreso al primer punto tiene que ser rentable para el productor ¿sí? si hay un producto que en este momento está muy caro pues no lo voy a usar ¿verdad? pero bueno hacia allá vamos fosforofítico ya hablamos de nitrógeno ahora vamos a hablar del fosforofítico principal forma de amaneciamiento de fósforo en los vegetales 100% disponible para las aves ¿sí? ya este en este tema pues la gran mayoría de la gente de nutrición está bien metido así que nada más voy a dar el ejemplo cómo se usa para formular ¿sí? tenemos en esta parte un alimento sin fitasa en el cual en el cual tenemos que agregar .23% de fósforo inorgánico ¿sí? a partir de una fuente de fosfato y tenemos el fósforo vegetal tiene una parte disponible de .12 pero este es fitato es indisponible totalmente para el ave bueno cuando agregamos fitasa una fitasa moderna que nos aporte .12% de fósforo vemos que en lugar de .23% que es dos kilos trescientos de fósforo fósforo como tal ¿sí? ya solo agregamos 300 gramos ¿sí? este .2 son dos kilos que estamos quitando que equivale a 9.3 kilos menos de fosfato pero que el fosfato tiene un 21% de fósforo ¿sí? entonces quito dos kilos de fósforo puro me da esto ahora algo interesante vean el fósforo vegetal liberamos .2 ¿sí? entonces esto es muy interesante porque las dietas modernas tanto de finalizador como de cañina las últimas fases inclusive ya ni entra el fósforo con esos niveles de la de la fitasa de liberar .2 ¿sí? entonces el uso encima de la fitasa resulta menor inclusión de fósforo inorgánico en los alimentos de las aves y ayuda a disminuir el fenómeno de eutropización de los acuíferos carbohidrasas ¿sí? estas básicamente son las carbohidrasas que yo he detectado que están disponibles para formular el mercado kilanases glucanases etcétera este es su sustrato y los productos y es muy interesante ¿sí? ¿por qué? desoblan sustratos que no pueden ser degradados por las enzimas digestivas de las aves y eso a mí me tocó vivirlo de un tiempo que nadie quería meter de DGS y canola en alimentos de aves ¿por qué? porque podían causar de arreas y demás por la presencia de la fibra ahora las dietas de pollo pueden tener hasta un 10% de DGS y 6% de canola y las de gallina hasta 16% de DGS y 8% de canola pero gracias al uso de las enzimas ¿sí? para que vean cómo hemos avanzado y aquí voy a hacer un comentario porque me encontré una publicación que aplica muy bien para lo que estamos hablando es la utilización de la pasta de soya en el pollo de engorda esto es un trabajo de 2018 del doctor Bertekini un buen amigo brasileño es un trabajo muy bonito miren alimentó aves en 6 fases de producción se hizo un alimento para cada fase de producción al cubrir requerimientos del ave como vemos aquí se utilizaron este número de pollos en jaulas metabólicas para tener este número de pollos por jaula ¿por qué más al principio? porque produce menos excretas necesito más animal para tener más excretas y eso está muy grandote se produce más excretas bueno ¿qué hizo el doctor Bertekini? alimenta a las aves con una dieta que tenía a cubrir requerimientos y luego hace una dieta en la cual sustituye el 30% por la pasta de soya eso es lo clásico que hace en el estudio de Hill y Anderson que cometimos ya al principio eso se sigue utilizando todavía ya después se extrapola en la energía de las dos dietas ahora ¿cómo calculamos la energía de las dietas? bueno básicamente le dimos energía bruta en el alimento con una moda diabática y energía en las excretas y recuerden que los pollos tienen algo que para mí es algo fantástico como llega a la cloaca orina y heces juntas ahí es calculamos energía metabolizable automáticamente ¿sí? no tenemos el problema de los cerdos que hay que colectar excretas y orina no, no, no aquí juntito todo ¿sí? entonces es una maravilla entonces tenemos energía metabolizable y también se midió la retención de nitrógeno para hacer la energía metabolizable a retención cero de nitrógeno que es un valor que utilizamos mucho vamos a ver los resultados ¿sí? aquí están las fases pastas de soya utilizaron tres fuentes estos son los medios con una variación muy baja una soya de 47.7 proteína de proteína cruda 1.8 de este criterio ¿sí? y actividad orgullística de .04 ¿sí? bastante buena miren energía y aquí lo grafico dramático los cambios ¿sí? el pollo y esto ya va a ser reportado por el doctor Parsons y algunos trabajos brasileiros pero como lo decían en Peterstein llegaba hasta el día 21 y decían el pollo hasta el día 21 sube el uso de la soya aquí se fueron a toda la hora a 42 días y vean cómo va va subiendo y ya no ¿qué es lo que pasa? y la soya es el ingrediente proteico que más utilizamos ¿qué es lo que está pasando? pues bueno la soya al ser un vegetal tiene algunos factores aquí nutricionales ¿y cómo se resuelve el uso de enzimas? aquí estoy hablando cómo se resuelve ya en una dieta completa con soya la fitasa elimina el fitato que está presente en todos los ingredientes que forman el alimento ¿sí? y la gilanasa y los aramino básicamente están presentes en el grano ¿sí? pero la soya tiene aparte aparte de tener fitasa y la fide un poco de aramino gilanos no mucho pero tiene más metaglucanos y también tiene mananos y al igual que la fitasa es un factor antinutricional entonces tenemos que estar pensando mezclas enzimáticas con todas esas actividades para ayudar al ave porque esto es dramático y esto no solo hace una gráfica bonita esto cuesta dinero y esto cuesta dinero ¿por qué creen que aquí ya se está promoviendo el uso de hasta plasmas y algunas proteínas de origen animal en el pollo en el perniciador para bajar el uso de soya al igual que en cerdos pero si nosotros utilizamos paquete enzimático adecuado fitasa mananaza prácticamente vamos a ayudar mucho al animal inclusive no sabemos qué pasa más acá si todavía tengamos una mejor respuesta muy interesante esto ahora voy a hablar un poco de las estrategias tenemos en las operaciones agrícolas para bajar el impacto ambiental y para poder hablar de lo que es sustentabilidad bueno formular alimentos con base en necesidades nutricionales evitando el uso de márgenes de seguridad esto ya lo hace mucho y la sustentabilidad les importa pero ¿saben qué les importa más? les importa más la eficiencia márgenes de seguridad son muy caros y sabemos que si no ese margen de seguridad vamos a tener más bien escáritas más ricas en nutrientes más que pollos más grandes entonces ¿qué hacemos? hacemos las cosas mejor y nos dejamos de márgenes de seguridad ¿cómo hacemos? hay que medir los consumos del alimento para que a formular se eviten tanto excesos como deficiencias esto vale tanto para pollo como gallina si yo sé cuánto consume mi animal le formulo y me quito y me quito de márgenes de seguridad eso es muy importante alimentar las espolotes separados les digo aquí también va a depender de las necesidades ahorita de los agricultores porque si alimentar por ser separado ahorita me cuesta más no lo voy a hacer sí pero es lo deseable porque si las hembras utilizan lo que necesitan y los machos y al final vamos a tener menos exceso de excretas sí porque cuando al ave hembra alimentamos con requerimiento de macho vamos a tener excretas más ricas porque el ave no digiere todo alimentar las fases por fases de alimento y aquí esto es bien fácil si yo sé que un ave a los 10 días está consumiendo 50 gramos por día pero a los 20 ya consume 100 el doble y a los 30 no han sido 70 y así nos vamos no puedo mantener al ave por ejemplo si tengo dos fases y la voy a mantener por 22% de proteína desde el día 1 hasta el día 35 por ejemplo una cosa así pues es tirar mi dinero y esto habla de proteína habla de todos los nutrientes aminoácidos etcétera mientras que si elemento por fases me estoy adecuando a la curva de crecimiento del pollo y al adecuarme a la curva del crecimiento del pollo entonces ya este voy a ser mucho más eficiente y voy a producir menos excretas contaminantes sí como una proteína ideal aquí ya ya lo voy a platicar más porque ya lo lo vimos a fondo pero recuerden es un concepto muy interesante y hay amenazos cristalinos sí nos falta investigación y demás pero ahí 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 la llevamos sí use metas enzimáticas eso tampoco voy a comentar mucho porque ya ya dije algo pero estos tienen que estar sí así como ahorita las 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 dietas tanto de pollo como de gallina tienen mínimo quitarse y una carbohidraza sí evitar embalancias entre nutrientes sí eso también nos llevará a toda una plática pero básicamente mi equivalente es sodio y potasio es importantísimo esto sí el que tenga duda eso luego lo puedo comentar porque es de otra plática pero eso es súper importante el balance de calcio y fósforo no fítico desde luego y también es causa de otra plática pero es muy importante porque si no mantenemos vamos a provocar aparte de problemas de rectitismo y demás o problemas de en la postura también contaminación por las excretas formular alimentos tomando en cuenta condiciones climáticas de la operación esto es muy importante y aquí doy un ejemplo no es para formular digamos en torreón en verano estar formulando porque es un calor seco a estar formulando en un lugar muy frío o estar formulando por ejemplo en condiciones de Veracruz o de Yucatán que es calor húmedo sí entonces y aquí un comentario que quiero hacer no existe la fórmula mágica no es que el nutriólogo tiene la fórmula mágica no 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 cada fórmula se tiene que hacer hecha la medida para la situación aquí la magia del nutriólogo es que él puede manejar los pollos de Sonora y los de Tabasco etcétera y va a ser diferente él sabe cómo sí pero definitivamente tiene que adecuarse a la situación climática evitar el servicio de comederos esto se dice muy fácil sí pero el dueño o una persona es irresponsable que va a llevar sus comederos se sorprenderían lo que verían tanto de gallina como de pollo me ha tocado y esto es fácil de resolver claro hay que invertir dinero si hay que arreglar los comederos aquí sí vale la pena evitar la sobrepoblación aquí lo manejo con pinzas porque hay gente que maneja una sobrepoblación controlada le llamo yo pero tiene los recursos de manejo y de instalaciones y sí puede y maneja muy bien su operación no hay problema pero si manejamos sobrepoblación así nada más olvídese es un fracaso porque aparte vamos a perder mucho dinero cuidar el estado de salud de las pardadas siempre es prevenir ya contamos un problema la solución siempre sale muy caro siempre prevenir pero una pardada saludable es mucho menos contaminante que una pardada enferma en el corte mediano plazo de valor desarrollos con respecto a fuentes no tradicionales e innovadoras de nutrientes como va a ser el caso de los aninas insectos famosos que les digo para recordar no son los insectos adultos que tienen carotina son las larvas me dicen los que trabajan eso esas tienen nutrientes muy disponibles de verdad es que aprendemos todos los días para mí esto es súper nuevo entonces ya concluyendo con los avances que se tienen en la ciencia de la nutrición tenemos oportunidad de alimentar de forma más eficiente a las aves porque tienen mayor rentabilidad rentabilidad sí hay que recordar eso en paralelo con desarrollo de la sustentabilidad y aquí le paramos y pues estoy listo para preguntas comentarios etcétera muchísimas gracias muchas gracias Sergio Fernández como siempre excelente plática lo primero que nos ha llegado es que te felicitan una gran cantidad de personas que siempre haces una revisión muy completa todo lo haces tan claro tan preciso muchas felicidades Sergio muchísimas gracias bien bueno pues leo la primera y ahorita se las mando si dice en mi país Perú y en México existen productos denominados gluconeogénicos los cuales prometen ahorrar aceite en los alimentos balanceados qué opinión tiene al respecto este tipo de productos contienen propilenglicol y propanodión básicamente en mi práctica profesional pues sí que en mi opinión no sirven tiene muchos clientes importantes pero al final de cuentas la industria es muy eficiente y cuando algo sirve lo están usando yo no lo he visto si he visto por ahí dos que tres pero básicamente pues no no entiendo por qué porque básicamente yo no he visto por ejemplo lo que veo con las enzimas las publicaciones en cuanto a niveles de energía que liberan etcétera no lo he visto yo con con eso con ese producto gracias se me trabó que pena que pena y aquí un saludo a todos los que están este participando en la plática cantidad de amigos de nutriólogos muy muy queridos que están estuvieron al pendiente de la plática del doctor Sergio Fernández les mandamos muchos saludos ¿qué opinas del uso de carboxilazas derivado de tiamina como aditivos que ahorrarían aceite en los alimentos de animales dicen ser coenzimas si aquí hay hay una situación yo creo que la gran variabilidad en la respuesta si porque todo tiene que ser rentable si hoy hoy por hoy no ha comprobado que sea rentable si la teoría está muy buena si porque precisamente están actuando en la entrada del ácido pirúvico a la mitocondria en eso se basan ¿sí? y está muy bonita la teoría pero definitivamente yo no he visto que fusionen con rentabilidad Sergio en el caso de las alpes biliares que están metiendo ahora para mejorar la digestibilidad de las grasas no sé si has visto algunos trabajos que han encontrado una respuesta muy pequeña sobre todo en conversión alimenticia mira si los he visto Ernesto aquí aquí sí necesitaría más 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 información porque lo poquito que he conocido pues yo yo pensaría que no no son tan 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 eficientes ¿sí? así es más más información para poner una 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 opinión con conocimiento así gracias otra pregunta Cristiana sí doctores recomendaciones sobre el uso de sorbo alto en taninos en alimentos de aves y cerdos lo mismo para torta de palmiste bueno aquí en el caso de alto en taninos ahí sí a menos que alguien descubriera quizá una taninaza o algo así definitivamente no yo lo que recordaría es tu trabajo que presentaste con la pasta de algodón ¿cómo lograste que la pasta de algodón sí así es como lo has hecho Ernesto es que aquí son dos cosas con la pasta de algodón ahí lo que tienes que hacer es utilizar niveles altos de hierro para que inactiven algo sí no lo de digestibilidad el trabajo de digestibilidad donde salió lo de proteína ideal cuando en base a aminoácidos totales y después en aminoácidos digestibles sí bueno este sí pero más quería acabar de contestar la parte del sorgo recuerden que cuando se produjo el sorgo alto en taninos para protegerlo de los pájaros que se lo comían ahí en el bajío es un morirero de pollos entonces sorgo alto en taninos sí no ahí no le dió ni por dónde este ¿cuál era el otro ingrediente perdón? sorgo y palmiste ah el el palmiste ahorita estamos en una parte de aprendizaje sí el palmiste de lo que tiene más alto son betamananos tiene 7% 7.5 comparado con la soya que tiene punto punto 35 una cosa así entonces sabemos que ahorita alimentamos palmiste y va a haber diarrea sin problemas entonces estamos haciendo investigación con enzima mananasa para poder utilizar palmiste y nos puede romper el paradigma sí hace años nadie quiere usar DRGS y canola y hoy se usan en cantidades muy buenas porque por el uso de las enzimas lo mismo va a pasar con el palmiste regresando aquí a tu comentario Ernesto sí ese fue un trabajo impresionante claro que ahí tuvimos que meter ya para usar nivel de 20% de harinolina de amesos digestibles tuvo que entrar hasta fenilalanina y 2-3 aminoácidos que no están a la venta comercial pero la teoría existe sí el momento que estos aminoácidos estén disponibles en forma comercial y que sean económicamente rentables podemos hacerlo porque precisamente esa fue la belleza de ese trabajo utilizamos niveles altísimos de esa harinolina inhibimos el el gozipor con 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 hierro a la tasa de 2 a 1 como es la recomendación y aparte utilizamos muchos aminoácidos cristalinos y funcionó de maravilla pero hoy por otra vez es curiosidad de laboratorio por los aminoácidos cristalinos sí muy relacionado con esto que si pudieras explicar cómo las fitazas y gelanasas permiten una mejora en la digestibilidad de los alimentos y cuál es el mecanismo que los involucra con respecto al fitato esta es una teoría mía el fitato tiene una carga negativa entonces tiene que estar interactuando con enzimas porque si no de otra forma yo no veo cómo puedan liberar las cantidades que se han reportado en la literatura entonces yo me puse a investigar y me encontré que las enzimas pancráticas básicamente proteasa milasa y lipasa pancrática todas en humanos porque tienen un residuo de histidina adentro o muy cerquita del sitio activo histidina es el único aminoácido básico que a ph del dodeno por ahí de cés que es donde actúan estas enzimas está todavía ionizado al 50% que significa con su carga positiva que va a traer al fitato entonces el fitato se une y va a inhibir la acción de estas enzimas desde luego es en una forma pequeñita porque si fuera muy grande sería un factor antinutricional tremendo el fitato pero entonces cuando quitas el fitato estás permitiendo una mejor acción de las enzimas digestivas del páncreas número uno la gilanasa básicamente lo que hace el arabino gilano no es per se un factor antinutricional pero al estar ahí físicamente hace el efecto caja está gubernando los nutrientes entonces la gilanasa lo rompe y permite que las enzimas digestivas del ave puedan degradar los nutrientes que están adentro que pueden ser otros carbohidratos o pueden ser proteína es muy relacionado con eso Sergio ¿te estás congelando Ernesto? no no te escucho ¿cuál sería la enfermedad de las enzimas exógenas? ¿cuál primero fitasas este ¿me puede repetir otra vez Ernesto porque te congelaste ¿cuál sería el orden de prioridad? ¿fitasas primero en formulación de las dietas y después gilanasas las dos al mismo tiempo o cuál sería tu recomendación las enzimas ya se usan en paquetes ya lo he visto fitasas sola básicamente siempre los paquetes son fitasas gilanasa fitasas gilanasa glucanasa y últimamente y con base digamos a ese trabajo del doctor Bertekini además que abro los ojos fitasas gilanasa glucanasa mananasa esos son los que yo recomendaría para una dieta clásica que es maíz soya o sorbo soya muy bien aquí hay una pregunta otra vez estás congelado Ernesto no te escucho te comentan que ahora están las sociedades protectoras de animales presión genética regresando a líneas sobre esto ya están sacando líneas para que en lugar de que engorden a las 6-7 semanas sea como las de hace muchos años a 12-13-14 semanas por el bienestar de los animales aquí hay algo muy importante sí sustentabilidad sí y producción yo sé que ahorita hay mucho revuelo con los derechos de los animales etcétera inclusive hay publicaciones que han medido a gallina en jaula en jaula amplia desde luego los niveles hormonales de las de las enzimas del estrés están iguales que animales que andan sueltos sí ahora si nosotros empezamos a hacer que la genética regrese básicamente vamos a tener un animal que es menos productor va a tener una menor conversión alimenticia nos va a dar menos cantidad de ya sea kilos de carne o de huevo por metro cuadrado entonces ahí hay que pensar qué queremos sí alimentar a la gente o no sé cómo cómo llamarlo yo estoy de acuerdo que hay que tratar bien bien a los animales sí ahora un animal alto productor es infeliz no no lo sé sí no lo sé porque nada más se dedica a estar comiendo y todo digo es una vida muy muy fácil si ahora dicen no están presos que no andan afuera ok pero como te digo hay trabajos en que se han medido los niveles de las esimas del estrés de hormonas del estrés los copicoides tanto en aves bien tratados bien tratados como con aves este de campo y son similares sí aquí tiene mucho que ver la percepción de la gente pero hay que recordar que hay que alimentar están como las vaques altísimas productoras de leche son más infelices que las vaques que producen menos leche no no lo sé aquí una pregunta para minimizar la excreción que se reduzca y evitar lo que platicabas de la eutrofización ¿cuál sería el enfoque cuando formulas una dieta que es primero energía aminoácidos minerales vitaminas recuerda que el animal cuando recibe su alimento no se pone a escoger entra todo entonces es el balance de todo de todo inclusive hay trabajos que nos hablan de la relación de proteína energía etcétera y algo muy importante en el día a día todo lo que he aprendido y se resume en esto hay muchas publicaciones que nos dicen los requerimientos de los animales ERC muy viejo pero están las de las genéticas etcétera lo que utiliza el nutriólogo en cada una de las operaciones donde está presente nutriólogo de experiencia y exitoso son sus requerimientos muy propios y ahí él está utilizando todas esas relaciones de nutrientes con base en la respuesta de los animales yo siempre he dicho algo los animales nos hablan solo hay que saber entenderlos como nos hablan yo empiezo a hacer cambios y si voy a las casetas el pollo se oye contento o no y los números si hago cambios y se me cae la conversión la estoy regando si hago cambios y se empieza a bajar la producción la estoy regando o el animal se enferma más etcétera esto comete un error entonces todo es importante si no puedo hablar que sea la proteína número uno y los lípidos todo es importante porque el animal lo recibe todo todo junto me pregunta Nora en estas áreas que estás ahora trabajando y trabajaste también sobre los fitogénicos ¿cuál sería tu opinión de los fitogénicos de estos aditivos para reemplazar de los antibióticos y que estuviste trabajando también al respecto cuando estuviste de consultor en DCM bueno aquí hay varias cosas ¿te acuerdas que viste la plática anterior? sí yo estuve expuesto a algunos que puedo comentar sí conozco los perbióticos probióticos quito de ácidos orgánicos esencias aceites esenciales en este caso muy específico hasta el nombre ¿cómo se llaman los que me dijiste primero Ernesto? los fitogénicos fitogénicos sí bueno de fitogénicos ¿te acuerdas? sí es una aceites esenciales sí aquí hay algo muy importante sí hay una respuesta pero desde luego estamos avanzando hoy por hoy hoy por hoy el costo-beneficio sí es más caro definitivamente sí como todo sí nosotros hemos visto como las enzimas empezaron muy caras y se fue mejorando la forma de producción el ejemplo cuando arrancó la fitasa costaba 8 o 9 dólares la dos por tonelada y ahorita hay fitasas de 35 o 40 centavos así va a pasar con los fitogénicos sí hoy por hoy sí son caros y el costo el costo-beneficio no es tan alto eso es lo malo que ahorita los medicados van ganando pero estamos aquí empezando en esta montaña rusa y cosas que yo vi pasar van a pasar con estos productos fitogénicos sí van a ir bajando de precio y va a haber mejores porque ahorita la fitasa esa que cuesta 40 o 50 centavos la dosis te libera 0.2 de fósforo contra aquella que te liberaba 0.1 y costaba 9 dólares entonces en el rango en que van a ir bajando de precio van a ser cada vez más y más utilizados sí sirven sí sirven pero el costo-beneficio aquí tiene alguna pregunta más o menos este ¿cuáles serían los niveles mínimos de proteína en los alimentos de podio en gorda sabiendo como decías que todo depende del costo de los aminoácidos y aquí hay comentarios que hay que seguir produciendo lo más barato que sea posible fórmulas al costo mínimo o fórmulas que produzcan menos contaminación para seguir aportando a la industria avícola una proteína de alta calidad como sería la carne de pollo o el huevo ¿cuál sería más o menos qué tanto piensas que se podría bajar? por ejemplo podría yo decirte abro ahorita la tabla de Ross y dice preiniciador 22-23 crecimiento 22-21 etcétera etcétera ¿qué piensas? un 1% 2% menos de proteína con los aminoácidos que tenemos ahorita a precio accesible bueno con los aminoácidos que tenemos a precio accesible que básicamente es medicina metenina treonina yo me quedaría como está Ross ahorita o a lo mejor hagan un ejercicio de formulación bajen el medio por ciento pero vean los precios porque definitivamente el productor no tiene que sobrevivir yo recuerdo mucho un ejemplo sin decir nombres una empresa muy grande de agricultura hace muchos años tenían los mejores números tenían la mejor ganancia conversiones envidiables era un gusto verlos pero se les olvidó algo que eso tenía un precio cuando se dieron cuenta estaban quebrados entonces lo que necesitamos es siempre pensar en costo de producción y eso nos va ir dando la pauta ahorita yo hablo de muchas cosas inclusive muchas están en el futuro porque si combinaciones que entra el ácido glutónico pero un poquito más proteína intacta etcétera etcétera pero está en el futuro cuando se empezó con la proteína ideal solamente había lisina y metenina disponibles la treonina estaba carísima entonces no podemos hacer proteína ideal nunca nos quedamos muy cortos y ahorita está lisina metenina treonina y hay otros aminoácidos que todavía están un poco caros isolucina valina arginina entonces en el grado que van a ir bajando de precio vamos a poder ir aplicando pero una cosa que les digo la respuesta a sus preguntas les va a dar el pollo ¿cómo es esto? bajen ese medio por ciento formulen aminoácidos vean cuánto les cuesta su dieta y vean que les dice el pollo si se paga o no se paga y yo me llevo bien pianito o a lo mejor bajen el punto 2 muy poquito porque también hay esto el pollo moderno responde muchísimo a proteína más a proteína que energía está comprobado por las publicaciones de 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 algunos investigadores ¿sí? y entonces pero no por eso les vamos a soltar la proteína ¿por qué? porque las dietas son muy caras y hacer las dietas tan caras el costo de beneficio se nos cae ¿sí? entonces eso aparte de la parte contaminante que se vuelve mucho más tremenda ¿sí? entonces hay que ver siempre el equilibrio que son varias aristas una es la rentabilidad del productor tiene que sobrevivir tiene que ser rentable el productor número uno dos está la sustentabilidad ¿sí? hay hay medidas ahorita aparte de irnos a la nutrición muy fina que tenemos a la mano una cuiden los comederos si eso es súper importante ¿sí? en el caso de la alimentación por por fases ¿no? es muy clásico utilizar cuatro excelentemente bien sin problema si utilizo dos fases si voy a ser muy muy ineficiente hasta para para rentabilidad ¿sí? y ahorita sí hay que apoyar mucho los paquetes enzimáticos porque ya están cada vez más aprecios disponibles y nos ayudan ¿sí? entonces hay que utilizar las tecnologías que tenemos disponibles todavía viene más a futuro pero está la rentabilidad ¿sí? bueno llegaron varios este personas este diciendo que como siempre excelente las pláticas que das fue una buena revisión de todo lo que estamos haciendo los nutriólogos para formular o lo que tenemos que hacer para hacerlo bien pero hay una pregunta que quisieran que si pudieras hablar un poquito más de qué son las este hiperdosis de de fitasas en los alimentos para los aves claro que sí bueno hace esto una están las dosis por ejemplo para necesito fitasa hasta para liberar el punto 2 la hiperdosis de fitasa es cuando yo agrego más fitasa ¿sí? para que la que tengo para para liberar este el fósforo esto porque para asegurarnos que se libera todo el mioinocitor porque hay que recortar que el ácido fítico es un molécula de mioinocitor que es como un hexágono con seis fósforos entonces están tratando de liberar todos los fósforos el papel antinutricional del fitato se ha visto que es hasta cuando tiene cuatro fósforos de ahí para abajo ya no ¿a qué me refiero con esto? que básicamente cuando llegamos ya a un punto 18 punto 17 de liberación si voy al punto 2 ya no muevo los otros nutrientes quedan quietos solo el fósforo y todavía de ahí puedo dar un poquito más para tratar de asegurarme que se libera todo el mioinocitor pero aquí vamos rentabilidad ¿cuánto me cuesta esa dosis de fitasa? ¿cómo me la va a pagar el pollo o la gallina? eso es súper importante ¿sí? siempre el costo de producción es lo que rige todo ¿sí? si yo tengo una estrategia me cuesta más caro mi kilo de pollo finalizado puede ser hasta el rastro pollo pigmentado o el kilo de huevo ya vendible ¿sí? que es lo que me interesa ¿cuánto me cuesta? ahí está todo ¿sí? no hay que darle vueltas todo lo que yo haga tiene que ir enfocado ese costo de producción porque ahí va a involucrado la mortalidad el precio del alimento nivel de producción etcétera 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 años que decidieron hablar de la fitasa por dosis y liberación porque las unidades no se pueden comparar porque las miden por métodos diferentes ¿sí? el pH al que miden cada fitasa entonces 500 unidades de una fitasa no son iguales 500 unidades de otra fitasa definitivamente entonces por eso lo que para alguna marca es 2000 para otra marca va a ser 3000 la superdosis de fitasa gracias Sergio tú que has desarrollado matrices y todo ¿qué opinas de las matrices que están proponiendo algunos aditivos fitogénicos? es decir por ejemplo con este aditivo se ahorran 25 kilocalorías de energía metabolizable 50 miren hay que ser muy cuidadosos con esto ¿sí? porque en el momento que ven que se aumenta la utilización de algún nutriente o la conversión todo el mundo quiere meter números de matriz hay que recordar que las matrices que se basan en las en las en las enzimas están muchas de ellas hechas a partir de datos científicos publicados en revistas científicas serias ¿sí? porque muchas veces llegan y me dicen ¿sabes quién? voy a meter esta cantidad de energía ¿quién lo avala? nadie tengo un brochure ¿qué hay atrás de ese brochure? nada hay que tener cuidado otra cosa importante me hablan de esas 25 pero si ya el productor ya tiene una matriz enzimática con X cantidad ¿sí? lo que jamás deben hacer es pasarse mi recomendación muy personal es en el pollo máximo usar 120 para todas las paquetes enzimáticos ¿sí? gallina no más de 130 y también depende de lo que diga el nutriólogo hay nutriólogos aditivos aditivos esenciales es respetables ¿sí? no por encima porque aquí lo más importante es lo que diga el nutriólogo ¿sí? no lo que diga yo el nutriólogo que está viendo su operación es el que debe de contestar esta pregunta ¿sí? pero sí deben tener cuidado para hablar de matrices muy abusivas porque se les va a cobrar el animal con la conversión y no hasta con ganancia de producción de huevo ¿perdón Ernesto? sería para aditivos fitogénicos para los aceites esenciales precisamente el problema es que ya con la matriz que tienes de las enzimas yo no le metería más ¿por qué? porque se van sumando y sumando yo no lo haría es el tengo gracias la última pregunta dice que ¿qué tan lejos ve el gobierno de México o los gobiernos mundiales que incentiven económicamente a empresas productoras pecuarias a usar dietas mínimas en contaminación al medio ambiente quizás podría ser el ejemplo de Holanda que fue el primero que lo hizo con las fitazas exactamente por eso subieron las fitazas aquí es por país países del primer mundo y por ejemplo Europa del oeste como tipo Holanda eso sí pero en Europa por ejemplo sabemos que está limitado el número de gallinas que puedes tener tienen que estar todas libres una bola de cosas pero hablando de nuestros países ya países en desarrollo como lo llamamos ahora está muy lejos de eso que pasa porque inclusive nuestros dirigentes son ignorantes con respecto a esto sí yo me acuerdo cuando hubo la epidemia tan brutal de 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 influencia vial que hubo mortalidad tremenda de gallinas y estaban fueron a ver por qué los agricultores estaban escondiendo el huevo cuando no tenía huevo porque estaban muriendo las gallinas sí entonces nuestros países estamos lejos eso hay que ver país por país por ejemplo Canadá lo puede hacer un Holanda países de esos sí Inglaterra etcétera pero nuestros países estamos muy lejos Sergio como siempre un gusto este tenerte de conferencista siempre lo haces lo haces muy bien como siempre lo has hecho te felicito este y a nombre de los que te mandan felicitación recibe muchos abrazos quisiera pasarle la voz al doctor Francisco Guerrero para que termine este seminario que ha sido al igual que los otros muy exitoso por la gente que escogen ustedes para que platiquen en este caso uno de nuestros expresidentes de nuestra agrupación el doctor Sergio Fernández muchas gracias Sergio gracias y gracias a todos les agradezco mucho por haber asistido a mi plática gracias muchas gracias Ernesto y muchas gracias Sergio en realidad Anita es la que nos tiene alguna información gracias por su trabajo como moderador en este seminario igualmente agradecerle al doctor Sergio Fernández por su excelente ponencia a la empresa donde trabaja el ANCO por permitirle estar aquí con nosotros les dejé ahí en el chat unos enlaces uno una encuesta es la encuesta de nuestra siguiente de este seminario no sé si nos pudieran ayudar calificando cómo estuvo la información y demás a nosotros nos sirve bastante y si tienen temas que sean de interés para ustedes igual ahí nos pueden ayudar con eso les pongo aquí igual los carteles de los siguientes seminarios tenemos este seminario de la industria el martes 23 de marzo es el siguiente martes está ahí para que se vayan registrando es con Pancosma y ADM tenemos Piqué Guillermondi célula completa de levadura diferenciada y su aplicación en las cerdas con el doctor Matthew Asmus e influencia positiva del uso de levaduras en producción animal con la doctora Joana Ciro entonces los esperamos el próximo martes en este seminario igualmente les dejo aquí el póster de nuestro siguiente seminario de nutrición de amena con el tema la digestibilidad de calcio y fósforo en cerdos el ponente va a ser el doctor Hans Stein este sería el lunes 29 de marzo igual a las 17 horas tienen ahí el enlace para irse registrando y pues les vamos pidiendo que vayan apartando la fecha del 6 de abril tenemos otro seminario de la industria y el 12 de abril nuestro séptimo seminario de nutrición este es el que les comentaba por ahí Sergio del valor nutricional de la harina de insectos en dietas de aves con el doctor Carl Parsons entonces ya tienen todos estos enlaces pueden irse registrando y apartando las fechas de estos seminarios de la industria igual el 20 de abril el 4 de mayo y el 18 de mayo igual para estos seminarios tenemos todavía algunas fechas disponibles de esta tanda el 15 de junio el 13 de julio y el 10 y el 24 de agosto si requieren más información de cómo estamos manejando estos seminarios de la industria pues por favor mandarme un correo administración arroba amena punto mx y pues finalmente nada más recordarles que las grabaciones de estos seminarios están disponibles a nuestro canal de youtube pueden buscar amenaac en la barra de búsquedas en youtube o ir directamente a este enlace si lo escriben ahí o el que les dejé en el chat pueden llegar directamente les agradecemos inscribirse para que sepan cuando subimos un nuevo video y demás y pues finalmente agradecerles a todos ustedes participantes por estar aquí con nosotros darnos su tiempo en la tarde y pues nos vemos por aquí la siguiente semana